Distrito Informativo Amigos, buenos días, ocho, trece minutos de la mañana aquí en Distrito Informativo. En los últimos meses está sucediendo algo muy interesante, específicamente en los centros de vacunación, mientras las vacunas de COVID-19 se pierden, se vencen y siguen almacenadas, y la gente no acude, a veces solamente cinco y diez personas reciben los centros de vacunación COVID-19 en República Dominicana, pues la fiebre amarilla se está vendiendo como pan caliente. En el sentido, ventadigo por la demanda, sin embargo, esta es ofrecida totalmente gratis para, sin importar si son nacionales o extranjeros los que las están demandando. De diez mil dosis que requería República Dominicana al año, pero solamente para tenerla en stock, porque lo que se utilizaban era unas cinco mil, pues ahora han tenido hasta que comprarla, porque no dan abasto, y esto pues sabemos que la fiebre amarilla no es endémica de República Dominicana, aquí no hay casos de fiebre amarilla, es una enfermedad que se transmite a través de las picaduras de ciertas especies de mosquitos, nada que ver con el dengue, o sea, eso no ocurre aquí, sin embargo, pues sabemos que hay países de África y América del Sur que son las que son endémicas, que le den fiebre amarilla, sin embargo, hay otras naciones también de la región centroamericana que solicitan como para ingresar a su nación, pues la vacunación por fiebre amarilla. Sin embargo, esto ha sido la causa de la gran proliferación de personas que hasta seiscientas en un día en la Galván han tenido que vacunar, y hay personas no solamente dominicanas, sino también hay venezolanos, hay también haitianos, muchos de estos, y esto ha dado el traste de que la República Dominicana tenga que, como tiene acuerdos internacionales donde debe ofrecer el fármaco y este biológico gratuitamente, pues ha tenido que no solamente pedir más, sino que también, pues, comprarlas. Entonces, sin embargo, pues esto, a mí me gustaría que nosotros aquí, de alguna manera, hagamos una investigación, de hacer una comparación breve, de vamos a ver si estas personas, este listado de personas que han venido a vacunarse en los últimos tres meses, salen la lista de los que han estado varados en Guatemala, y ahora, pues, la otra vía, que es Nicaragua y Colombia, porque ya la vuelta no es por Guatemala solamente, sino también por Colombia, El Salvador y otras zonas. Así que sería interesante que hagamos una comparación de si ciertamente esas personas que están pagando un vuelo, muchos de estos pagan un boleto aéreo para venir aquí, porque tanto Venezuela como Haití no tienen este biológico dentro de su cartera de vacunas para ofrecer a la población y ellos pagan para venir a República Dominicana, llegan a las 3 de la mañana, señores. El caos que se ha armado ahí ha dado al traste que inclusive haya un desorden porque hay gente que ha estado cobrando, yo te hago la fila, tú me pagas cuando tú llegas y entonces entras y te vacuna. O sea, ahí está pasando de todo. Y sería interesante que las autoridades investiguen, no solamente estamos ofreciendo el servicio. Señores, hay un problema migratorio grande que tiene que ver con eso. Entonces aquí simplemente damos el servicio, pero sería bueno comparar porque vertiginosamente de la nada no podía venir toda esta gente a vacunarse cuando en un día apenas llegaban 2 y 3 y ahora 600 se están vacunando de fiebre amarilla cuando aquí ni cata ni garrapata de fiebre amarilla. Sin embargo, entiendo que debe investigarse y hacer una comparativa de los listados de los que se están vacunando con lo que han agarrado o han retenido en los diferentes aeropuertos para ver si ciertamente estamos siendo parte de estos viajes ilegales que están haciendo los dominicanos y otros nacionales extranjeros a través de Guatemala y otras naciones para llegar a los Estados Unidos. Fernando. Distrito Informativo.